Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Perdonadme por mi voz, pero una está resfriada y está un poquito afónica Bueno, vamos a contaros un poquito Nos encontramos en Madrid Hemos venido a ver a Adrián También, aparte de un concierto Pero también a verlo a él Esa no va a verme a mí Y hemos dicho, ¿por qué no? Vamos a grabar un vídeo Que no grabamos un vídeo juntos así desde hace un año Aunque se subió hace poquito Exacto, sí, sí Pero desde hace un año nos grabamos juntos Así que hemos dicho, vamos a aprovechar Sister, puedes relajarte Estoy no relajada, es que estás así El vídeo que vamos a hacer Sí, yo te perdono, tranquila Es sobre una versión que hemos adaptado De adivinar youtubers Ambos consumimos mucho youtube, pero distinto Entonces, pues, por ejemplo, yo sé quién es Aaron Play Pero él no sabe quién es Rosy McMichaels Entonces, pues, no sería nunca, no tendría sentido Podríamos adivinar Yo sé quién son los dos Porque el Rubius, el Rubius, sé quién es Exacto Sí, pero... Y poco más Ya Entonces, claro, pues no se podría hacer el vídeo Entonces, lo hemos adaptado nosotros Algo que sí que coincidamos bastante Claro Como es la música y lo que es cine, televisión, etcétera Entonces, vamos a hacerlo sobre eso Entonces sería Adivina el cantante o actor Qué bonito Y los he elegido Entonces, le hemos otorgado a ella el honor De elegir a esos cantantes y artistas Y va a ser ella la que los ha recortado la imagen y demás Así que vamos a comenzar Tiene que dar todo el visto No lo he visto nada, coño Ya me está haciendo trampas Si luego pierdo como los otros vídeos El 7 Luego pierdo como los otros Ay ¿Y ese lunar? Ese... Ya, eso es lo que me desconcierta a mí el lunar ese No sé Ay, espera, espera Que no le pongo cara Actriz o cantante? Cantante y actriz ahora mismo Lady Gaga Lady Gaga? Te vas a saltar por un segundo Número Yo? El 9 Forever Se te ven las gafas de tu hijo Tu te fijas en eso Que trabajo con la gomita Preparado, listo, ya Justin Estaba clara Para ella 19 No puedes sonar de Justin Que fuerte Y lo que hay que escuchar Que no es verdad No te fijas nada Una, dos y tres Hostia, me he conchado Naya? No Carlos Marco Es que me suena muy... A ver Eh, Hilly J No, no, joder Pues se parecen los ojos a la mierda Que es? Ay Me suena mucho Si, a mi también Pista Lo vemos mañana Raúl Es verdad Es un rubio Pero no la Carlos era otro Me sale el riso de retrasada cuando nombran a Raúl Ya Hostia No lo tenéis tan presente vosotros No, no Qué miedo Me da miedo Cantante La... Madonna Española No pensé de esa nariz No pensé de esa nariz De nada Y esa nariz Hola? En serio? Pero que nariz más fea No pensé de esa nariz No pensé de alguna persona mayor o algo No pensé de esa nariz 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 Pero yo la voy a comer como el cómodo Cantante Estráfico Mal y serio? No Qué tipe Es que... Es que... Un puntito más Ya Ah, chalipu Es verdad, por las cejas Es que no me da tiempo para reaccionar Ya directamente Amaya ¿En serio? Joder Joder Pues no la veo a nadie Carlos Reyes Carlos Reyes Yo Carlos Reyes Me veo Anai En parte Están Mini puente para cada uno Es que Mira la Esa boca Pero la que de arriba no tiene A ver si luego A ver si luego A ver si luego nos va a gustar Lujan de rebelde ¿Qué? María Maite El chico de chico Cristian Ese es Cristian Yo también he dicho que es de rebelde Es que es casualidad Lujan tiene toda la misma Bueno Pues la verdad que he elegido que Conocéis los dos Claro Yo ni la hostia me iba a conocer Pero sabía que yo sí Además ha cogido un rasgo muy Sí Característico Si no se la quita ahora Digo bueno Bueno pues no sabemos nada de quien ha ganado Yo habré hecho el recuento Y bueno habréis visto por aquí quien ha sido Y bueno pues hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribíos a mis redes sociales Que están saliendo por aquí abajo Os dejaré también en la bio El de aquí el señor que sube covers de vez en cuando De vez en cuando hace mil años Pero bueno de vez en cuando Su instagram ¿vale? De aquí la señora no existe ¿Cómo? Que no tengo cuenta Ah vale Bueno pues dejaré su instagram también Como el de él Se me pone cien rosa Moni barra baja Bueno y también como siempre Recordaros que en WAPAT subo capítulos Todas las semanas Que está ya a puntito a puntito La nueva historia Así que están atentos que va a comenzar ya Y nos vemos la semana que viene Aquí como siempre Adiós